¿Qué es la empresa de Globo? Es una empresa de multiproductora de contenido. Somos una empresa de varios géneros, talentosa por su naturaleza, con la capacidad de crear, producir y distribuir contenido de todos los géneros. Es un catálogo que se complementa con las películas coproducidas por la empresa hermana Globo Films, producidas junto a productoras independientes en Brasil. Y la tercera novedad es el hecho de traer Newsource Globo, que es una agencia de noticias y servicios dedicada al mercado internacional, capacitada para atender el interés y la demanda creciente que tienen emisoras de cubrir grandes eventos en Brasil. Eventos como los del año pasado, como la Copa de las Confederaciones y la visita del Papa, este año el Mundial, que es un evento, pero es un evento de 12 ciudades distintas, las Olimpiadas de Río en dos años. O sea, lo que hemos presentado hoy es toda la capacidad de Globo de crear, producir y proveer al mercado. Son muy positivas, seguimos destacados distribuidores de novelas dobladas, hemos expandido a otras ventanas, hemos expandido a otros géneros, ya sea en las ventanas tradicionales de la zona abierta o en el cable y en internet. Hemos coproducido novelas con Telemundo en Estados Unidos y en Colombia y con Azteca en México y seguimos dedicados a buscar, captar oportunidades de desarrollar nuevos productos. Yo estoy en este mercado hace 14 años, yo creo que ha cambiado muchísimo. Ya no somos más una industria de players tradicionales, somos una industria mucho más competitiva, sabemos que el contenido es realmente rey, o sea, va a prevalecer la fuerza del contenido y la capacidad de hacer llegar este contenido en distintas plataformas. O sea, nosotros vivimos esto de forma muy intensa, vivimos esto de forma muy intensa en Portugal, donde estamos en tres ventanas distintas, en televisión abierta, con SIC, en el pay, en un canal premium hacia los brasileños y a los fans portugueses, en un canal básico hacia la mujer portuguesa. O sea, es un gran complemento de ventanas, por lo tanto nos exige una capacidad de curadoría muy grande de qué contenido poner en qué momento y cómo capitalizar a la marca de la mejor forma posible. Yo creo que viene a aportar una riqueza de producción teatrico en el mercado brasileño hacia el mercado internacional. O sea, para nosotros, de verdad, es un honor traer películas, traer el catálogo de Global Films, ya sea en películas, ya sea en miniseries, que son también conocidos con ellos. Entonces, enriquece mucho la oferta y enriquece mucho el poder traer lo mejor del talento brasileño al mundo.